Cuando estoy contigo Lleno de alegría Cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por estar contigo Contigo